Hola a todos amigos y amigas de Gabo Gol, les doy la bienvenida a nuestro segundo video del año 2019, donde abro el sector del Rally Dakar 2019, llevado a cabo en Perú. En este primer video les mostraré la situación del piloto boliviano Juan Carlos el Chavo Salvatierra. Este año el Chavo Salvatierra dejaría la categoría de motos para competir en la categoría de los Quadratracks, pero cuatro días de la competencia, Lazo, quien es la asociación encargada del Rally Dakar, le negó su participación, debido a que no podía usar específicamente su Quadratrack, tal vez por alguna falla. El piloto calificó esto como un acto de injusticia y de discriminación. Faltando dos días para el inicio, se presentó con su vehículo a la inspección, pero nuevamente le prohibieron la entrada al evento con su vehículo, que participó en versiones anteriores, como las de 2017 y 2018, solo que con un cambio de piloto. Finalmente, el piloto publicó esto en sus redes sociales. Buenos días a todos. Les escribo para informarles que la organización del Dakar, contraviniendo su reglamento, y el reglamento de la Federación Internacional del Motociclismo, nos dejaron fuera del Rally Dakar 2019. Hoy es un día triste para mi país, mi equipo y el deporte en general. La ASO dejó fuera al Chavo Salvatierra sin ninguna razón. Esto es una vergüenza, no solo para el evento en general, sino que también fue un acto de discriminación contra el piloto, y eso es inaceptable. Con la salida del Chavo Salvatierra del evento, ya son dos bajas bolivianas, junto a la salida de la piloto Suani Martínez, por una fisura de coxis previa al evento. Eso ha sido todo por ahora, nos vemos en un nuevo video aquí en su canal Gabogol.